Gracias. Gracias por su heroísmo de estar aquí en esta sesión de nuestro seminario. Le decía al doctor Eckhart y al doctor Diego que somos pocos, pero sus pareciosos. Entonces, en esa dinámica les agradezco nuevamente su presencia. El día de hoy están con nosotros, francamente sin salamerías ni nada que se parezca, dos personajes a los que yo aprecio y reconozco profundamente por lo que ha sido su trayectoria, por lo que es su nivel de pensamiento, por lo que ha sido su cercanía con toda esta problemática que ahora nos ocupa en esta etapa de nuestro seminario. En ese sentido también les reitero mi agradecimiento al doctor Eckhart, que viene del lejano estado de Veracruz, de la República de Veracruz, y que estaba en Chiapas y que nos hizo el favor de venir a estar con nosotros. Igual el doctor Rodrigo Gutiérrez, se reunió de verdad también muy destacado académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra UNAM. A ellos les agradezco enormemente su presencia. En el seminario, como lo platicábamos hace un momento, Eckhart, antes de que llegara Rodrigo, tenemos en este momento un tema que nos ocupa de manera profunda, que es la manera de cómo nos hemos acercado a usar, a utilizar los instrumentos del Estado que ya existen. Muchas veces estamos en la dinámica de la denuncia, le decía Eckhart, como decía Carlos Monsivá, es decir, que es nuestro derecho al bataleo, pero muchas otras veces dejamos escapar. Esta necesidad de aprender a utilizar los instrumentos del Estado que ya existen, a poder verlos también de otra manera. Y en ese sentido, nuestra preocupación era, o es más bien, por darle contenido, por darle sentido, por darle rumbo a este asunto de los estudios de impacto cultural o de acuerdo con la ley de planeación, los estudios de la actividad cultural, que son fundamentales en este momento para todo este proceso, esta era del desarrollo. Entonces, sin más preámbulo y sin poner de limitación a los planteamientos de cada uno de nuestros invitados, los hemos invitado para discutirse el tema de los derechos humanos, el tema de los efectos de desarrollo, el tema de los proyectos, el tema del territorio, y como son verdaderamente llenos de una complejidad, entonces yo dejaré que ellos planteen lo que en este caso consideren pertinente. Entonces empezaremos con el doctor E.K. Boeje. En algún momento le pregunté, oye, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Dice, ¿de verdad quieres saber? Me dijo E.K. Boeje. Entonces, pues, no, Boeje. Él es profesor investigador en mérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con un nivel de desarrollo académico ya de muchísimo tiempo, pero también con una gran incidencia en todo este proceso de las instituciones, tanto académicas como del Poder Policial, organizaciones sociales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un nivel de dos, es doctor en etnología por la Universidad de Zulich, y su principal especialidad son los estudios de la etnología, la etnología social, pero recientemente lo platicábamos con Paul Hersch, que también estuvo con nosotros, muy vinculado, muy solidario con estos temas de los territorios del patrimonio biocultural. Bueno, yo diría que él es, espero no cometer ninguna discreción, como el padre de esta conceptualización del patrimonio biocultural, y también ahora muy comprometido con el tema de las luchas de comunidades con relación a la exportación minera. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Realmente, sí se me dificultó venir, pero dije no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Justamente uno de los temas centrales es, una de mis preocupaciones centrales es posicionar el concepto del patrimonio biocultural en una plataforma un poco distinta a cualquier concepto académico. No solamente es un concepto académico, sino incluso nace, se lo voy a explicar en algún momento, nace desde su origen en las instituciones internacionales para la defensa del conocimiento tradicional de los Estados Unidos en el 2005, pero la fue de la plática. Esa es la ponencia, ponencia no es la plática, es que aquí hay un compañero, digo, quiero ver, no sé si es mapas, y entonces voy a empezar con esto, voy a empezar, pues cómo nace la idea de patrimonio cultural en México, cuál es la idea y por qué es importante que disfrutamos, que pongamos estos nuevos conceptos, porque aquí me provocó el compañero, diciendo, la dimensión biológica de la cultura y los estudios en patrimonio cultural, ahora ya, entonces, ya no es el tema más general, pero también me puso uno particular, derechos humanos, patrimonio cultural, territorio y efectos de los proyectos de desarrollo, pero en este caso, ya no lo contraté, no por el tema general, todavía no tiene. Entonces, ¿cómo manejar el problema de la biología y la cultura, en México especialmente? ¿Se está escuchando? Se escucha, sí. ¿Y eso es nada más? ¿Se está grabando? Sí, 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 sí. Bueno, es que... Sí, sí, sí. Bien, entonces me permití hacer un subtema, pues, de estos temas generales, es decir, patrimonio cultural y los derechos culturales de los pueblos indignos y comunidades equiparables. O sea, ya lo reduje a pueblos indignos y comunidades equiparables. Esto es sumamente importante porque es un recorte esencial y de las esencias de México, no sé por qué. Esencias de México. Por cierto, que ustedes pueden leer los conceptos que yo aquí desarrollo, lo pueden leer, un diario que se publicó en un diario del campo, en el diario del campo en la Lina, sobre los... sobre el patrimonio cultural, los derechos culturales, con motivo de la nueva ley de cultura, que justamente eso fue un motivo de entrar en unas 30 partidas aquí para... porque vi que la ley de cultura no era una ley de política, no era un estado cultural. En esa ley de cultura había muchas deficiencias, las habían educado, las habían criticado, etc. y los indígenas que eran prácticamente las formas, los niños bonitos, los que hacen, por lo menos en sus primeras versiones, los que... pues hacen literatura y van a hacer puntucitos, no sé qué. Y eso... ¡Wow! Siento que... Siento que... dos puntos y vuelven a hacer... Este... Bien, entonces, este... Espero que no... No les dé por qué, por les contestaré ya, pero bueno... Este... El tema central es... Ay, qué cosas tenemos en México de una manera importante, que no está siendo... Este... En este... En estos temas, en estos constitucionarios, que no está siendo involucrado dentro de las instituciones, que es una cosa importantísima, según varios de nosotros, es esa trilogía de que México es un país mega diverso, de cultura biológica. O sea, el 10% de todas las plantas superiores, está en México, en el mundo, en este paisito, pues, no es China, no es India. Unas 10% de toda la mega diversidad biológica. Pero esa mega diversidad... Esa mega diversidad... Esa mega diversidad... Está siendo cincelada... Desde... Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años. Cincelada... Y construida... Con... Una diversidad cultural... O se construyó en esa mega diversidad una diversidad cultural de diversidad. Entonces, si hemos de tomar, como ejemplo, las lenguas que existen en México, pues, realmente es impresionante la cantidad de lenguas, ¿no? No, no... No olvídense del concepto de lectos. Es el... No son lectos, son... Las lenguas... Las lenguas... Lística... O... O sea, como, como se le dice una lengua, en contraste con la otra, en la inglesidad. Entonces tenemos, por ejemplo, las lenguas mayances o las lenguas romances, que tienen una inteligibilidad tan inteligible como la lengua romances, con las lenguas mayances, con las lenguas viztecas, zapotecas. Entonces, esa definición nos hace ver que México es un país megalingüístico también. Entonces, esta sobreposición de megadiversidad biológica y megadiversidad cultural, en un proceso de otra de las características importantísimas, que México es centro de origen y domesticación, nada menos y nada más, del 14% de todas las especies utilizadas en el sistema mundial de artesitano y megadiversidad. Entonces, pero dejen el 14% del maíz, es el número uno en términos de toneladas, para decir una cosa. Y justamente la domesticación del maíz casi no hay domesticación, no es exactamente una domesticación así, sino es una construcción cultural que no existe con las otras plantas. Y entonces, nosotros, nosotros hierbas domesticadas, o el alcohol, la calabaza, etcétera, que son hierbas que se daban allí, que se daban escogidas, etcétera, y que son los únicos, tantas aún allá registradas, que conforman el sistema alimentario mexicano, generadas por las poblaciones. y entonces somos parte de los ocho centros son algo más el gran personaje ruso que fijó la idea de centros de origen y vamos a los centros de origen porque no hay ningún sentido posible si no utilizamos las heridas de centros de origen no había todavía el concepto de la herida pero vino a México justamente para llevarse los maíces y fue a Chajas y fue a Valles y tuvo una característica y promovió una característica importante en la discusión que es los centros de origen junto con los pueblos campesinos el de ese campesino no se puede pueblos indígenas claramente son una unidad una unidad ser centros de origen y centros de domesticación todo lo que vemos ahora y entonces esta característica especial es lo que pues configura la idea de que cuando se trata de una diversidad biocultural impresionante o sea esa sobreposición ¿por qué sobreposición? porque resulta que el maíz las especies que recogió la vida no nos interesan tanto o nos interesan tanto nos interesan los genes las especies pero dos o tres elementos importantes que son por ejemplo los paisajes generados los paisajes culturales y la intervención del humano en esos paisajes incluso naturales naturales de tal manera que si vamos a la reserva de la diosa natural que llaman natural después de muchas críticas de Calagún caminamos cien metros en la selva y nos encontramos con restos sumamente importantes de los maños entonces es una es una selva natural de Tractos no es una selva construida por dos cuestiones una naturalmente es una selva de la carne y una selva construida por los maños entonces tenemos por ejemplo la composición de la selva junto a las este junto a Calagún por ejemplo el ciclo para morir zapotes mucho más zapotes mucho más ramones que normalmente hay casi casi los arqueólogos digamos este o sea todo el arqueólogo Andrés decía así de chiste vamos a ver los ramonales y vamos a ver dónde están los zapotes y hay seguramente los supercológicos y entonces bueno es una construcción de la selva que no es natural y no es natural y no es natural y no es natural dicho esto es nada más como ejemplo puedo dar ejemplos del mismo Amazonas del Terep y todo esto del mismo Amazonas no es natural y no es natural entonces dicho esto pues qué valor tiene esto qué lugar tiene esta administración es el centro de origen ¿con qué es tan importante ser centro de origen? porque nosotros tenemos hoy en día y eso es algo muy importante las líneas genéticas originales claro las líneas claras si quieren pero siempre siendo líneas genéticas tradicionales en los territorios físicos y no hay líneas o sea y por eso me gusta mucho el concepto de comunidades educadas dicho esto bien me vestí un poco de frente porque esta no es la ponencia pero le gustaba al compañero le gustaba este mapa este mapa no lo aprendimos en la primaria en la secundaria en la prepa pero este mapa este claro ahorita debería haber un acercamiento son lo que yo llamaría el núcleo duro o los territorios de los pueblos civiles el núcleo duro de los territorios civiles actuales y ahí les va porque ahí desarrollé rápidamente una metodología en donde por auto adscrupción tomé el concepto de auto adscrupción del sexo descubrí que hay la idea de auto de los territorios desde el 2000 que se le pregunta si habla usted del indígena ya en el 2010 todos ustedes saben porque sabemos que cambió y eso se cambió a raíz de la ley del indígena se cambió la pregunta es en base a su cultura se considera usted el indígena entonces wow entonces ya no es habla usted de un indígena sino que se cuando de repente no dijeron seis millones seiscientos mil personas que son indígenas sino quince millones uno y en el medio camino en el 2015 golpeó veinticinco mil millones entonces el problema la cuestión identitaria es un momento es que si te parieras pero la gente eres indígena pues dice soy indígena y habla yo soy indígena pero claro que nos la pregunta esto fue hecho en base a hogares indígenas en donde de todas las localidades a nivel nacional escogí justamente para para tener una concentración de cuarenta por ciento y más de localidades que tengan hogares en el y pucha esto fue impresionante porque ya dibujándonos con ejidos y sobreponiendo ejidos y comunidades en ese punto se volvieron territorios entonces en ese sentido se construyeron los territorios de los colegios es el núcleo duro que que por autoacción Islán yo presenté esto en Islán en el que no hay en ese campo que por fin no es que si está en Islán pues que nada más habla de 12% de Islán no pero tenemos todavía comunalismo en Islán más o menos este este tenemos comunalismo tenemos el techo en Islán que sabe pero bueno si pero esa auto identifica así la sangre todavía funciona este existe comunalismo de los colegios de los colegios de los colegios bueno entonces estas estas forman el 14.5% del territorio nacional y es impresionante el 14.5% del territorio nacional es el núcleo duro los que están afuera pueden considerarse comunidades equiparables sino cualquier indígena pueden utilizar ese concepto de ese instrumento si se consideran indígenas o equiparables entonces los campesinos no indígenas pueden poder utilizar ese instrumento del territorio de la constitución del arquivo segundo de la constitución y los otros derivados porque eso puede considerar equiparables esto es de manera agotada como se construyó y todo porque es más finito también y bueno a mi me interesó mucho esto porque yo dije escucharle esto con el San Andrés y yo lo sé es sensacional estos núcleos duros el Estado de México lo dejo más en los territorios cosa que no lo hace en la constitución aunque lo dice los dirigentes para afuera los territorios si en 1869 sí pero el concepto de territorio es generalmente reducido por la forma misma de la forma más a tierras que a territorio sí cuando efectivamente se utiliza mucho las tierras de origen comunitario o lo llaman tierras comunales etc el representante de tierras comunales etc en fin sí lo hay pero muchas veces no son indígenas los que se van a subir en tierras comunales o sea es más bien el concepto de tierras pero el concepto de tierras si me uno y esto nos lo va a dar el compañero si leo uno con vida 27 hay una frasecilla que en tierras equivale a esto entonces hay que buscarla también esta cuestión eso no me lo sopó al oído nobles eso es cuando hace el trabajo y con Cheiro entonces hay que ver eso si si en el 27 constitucional pero como es constitucional también prima constitucionalmente sobre otras sobre leyes secundarias etc pero bueno esto es mucho más complejo que lo estoy diciendo entonces ya tenemos dos conceptos territorio y tierras este el estado mexicano trabaja mucho más sobre tierras y no sobre territorio entonces bueno y por qué digo trabaja mucho más en todas las reformas energéticas etc trabaja con el dueño de la tierra y hace chanchullo por ejemplo el Hacho en el mismo medio porque son tierras comunales pero y un dueño ¿cómo es que tiene un dueño? si yo negocio con el dueño no negocio con el general o el comisario o el bienes comunales etc hay una amiguridad muy importante que utiliza al momento el estado mexicano para para comunicar y para comunicar las tierras para los adentro entonces esto es muy importante que y bueno el trabajo que es muy muy claro de esta clasificación de territorios y tierras lo hacen con este el compañero de los barcelos en sus textos que les puedo bajar en frente en todos los libros bien pero eso eso es diremos el marco que es más o menos rápidamente el marco disculpen que me desmide un poco pero gracias a la formación de la educación este el tema es patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades y parámetros y entonces este quisiera yo rastrear un poco rápidamente el concepto de patrimonio cultural pero antes de diversidad porque ahora el concepto de diversidad está de moda y está indicado en los derechos humanos el concepto de diversidad es el reconocimiento de la diversidad de todos en muchos ámbitos es un reconocimiento constitucional y está formado en los derechos humanos entonces la idea básica del patrimonio biocultural es que antes de la fijación del concepto patrimonio ha sido en este pensar diversidad biocultural en un sentido muy interesante 350 millones de personas en este momento se consideran indígenas hablando 6700 a 7000 lenguas entonces ¿qué papel tiene? el conocimiento tradicional ah pero además junto con los artesanos y todo esto pues conforma casi mil millones de personas en este país eso es muy importante decirlo pero además en agricultura son mayoría las mujeres que están trabajando en la agricultura en la pequeña agricultura que ha pasado a nivel internacional en México pues son igual son tenemos digamos grandes grandes estadísticas en donde el 70% de la población produce el 30% de los millones internacionales entonces el 70% de la población produce el 30% eso fue el primer la primera el primer dicho pero cuando indagamos más profundamente no produce el 70% de alimentos internacionalmente y el 30% de las grandes industrias porque los alimentos que producen también masivamente algodón masivamente soria para los alimentos de ganado etc y que este estas estadísticas nos hacen simplemente independientemente que son correctas o no de la agricultura no industrial de la agricultura no industrial que es un tema central para la fijación del concepto de la agricultura entonces hay un libro que yo les recomiendo mucho si quieren detrás el tema que se llama este On the White Cultural University Linking Knowledge Linking Language and Tradition Knowledge entonces quiere decir que en mente este libro de Mazda es una compilación muy completa de 2001 de Samadhi que fija el concepto de diversidad y esto es muy interesante ustedes dirán bueno pero que importante es tener la lengua bueno varios hemos desarrollado la idea de que la lengua es filosofía práctica y son lenguas endémicas igual que las especies biológicas y son lenguas endémicas ¿por qué? porque en su construcción lingüística como filosofía práctica describen los ecosistemas y describen la relación de los ecosistemas entonces por ejemplo cuando estuve en un ritual con los mazatecos me dicen bueno le pregunte ¿por qué esta pluma de guacamaya que es difícil conseguir la falsa por el bucana y así me dicen no esta es la guía del sol y como se dice en mazateco ya lo recuerdo en mazateco que es tonal que quiere decir guía y no se puede traducir en español pues quiere decir que en su lengua hay un básico en la lengua entonces aquí hay un primer tema básico cada vez que se pierde la lengua se pierde también hay que estudiar este concepto se pierde una relación con la naturaleza una teorización con la naturaleza una cultura ética con la naturaleza entonces esto es sumamente importante lo que usted le dice los lingüistas hay lingüistas que le dicen no la misma también con la cultura y hay una discusión generalista pues de la lengua que puede ser usada para todos y las lenguas particulares o las lenguas endémicas o las lenguas del instituto en ese sentido más que dice y también Alejandro Leal ya que construyó el museo de Nuevo Orgánica en Mojaca es muy interesante lo que dice este cuarto dice nada más tenemos nociones clasificatorias de la naturaleza y de la memoria biocultural memoria biocultural de la humanidad queremos decir de 7, 8 o 10 grupos étnicos de los 5 mercados o de los 6 mercados de los 5 mercados es muy importante cuando tú preguntas derechos humanos patrimonio cultural territorio y efectos de los territorios de desarrollo cada vez que se ataca se ataca muchas cosas más cada vez que cambian la información cambian muchas cosas más pero la lengua no es solo es lengua y conocimiento tradicional y que nos regaló una noción interesante que es la memoria histórica de la humanidad está plasmada en el patrimonio en la universidad biocultural bien dicho esto es que no es muy introductorio porque está desarrollado cada uno de los puntos en el éxito que les digo o en el libro mismo es simplemente como una introducción a los siguientes estudios patrimonio ¿por qué patrimonializar? me criticaron mis compañeros de China me echaron piedra ¿por qué quieres patrimonializar? mira lo que sucede con patrimonio de la humanidad solo folclorizan más interesados son los petireros para etcétera que la defensa y entonces primera yo lo diviso bueno primero el concepto de patrimonio es cuidar los estados su origen igualmente no nos vamos a ver como siempre hacen mis amiguitos sino nos vamos a los franceses en la revolución francesa este cientos de iglesias en cúmulas donde en esa sí vamos a dar el abuelito porque es de eso que es hoy es de la no no es inglesa etcétera etcétera aquí aquí el término central es patrimonio cultural de los pueblos indígenas no sé no sé si ustedes conocen un trabajito mío de los que se llama protegiendo lo nuestro entonces la idea desde mi ideal es es se trata de patrimonios y se trata de defensa del propio defensa del propio es y ahí hay que llevar varios recueltos muy importantes en la cuestión de defensa del propio el patrimonio es escrito como un uso no se trata que se trata así que el estado mexicano reconozca sus patrimonios sí lo reconozca pero no los asuma como ah en México y no sé qué y en México sino a ver cómo este patrimonio y este concepto lo estamos utilizando en el sentido común en el mundo exitosamente contra los mínimos porque está el el patrimonio que en el futuro yo voy a extender el concepto de patrimonio cultural más amplio está ligado territorialmente te lo preguntaba bueno cómo territorializas hay que territorializar hay que el territorio aparte de si tiene límites geográficos que no es lo más importante sino es un sistema de relaciones y ese sistema de relaciones va más allá de los municipios va más allá primero de los ejidos y de las comunidades va más allá de los municipios va más allá incluso se puede hablar de regiones bioculturales como centros de origen intelectual en donde se conjuntan varios territorios ¿por qué? ¿por qué se puede hacer esto? pues simplemente conceptualizar mejor la cuestión del territorio el territorio no solamente es un pedazo geográfico sino el territorio está fijado simbólicamente ¿escuchen bien? está fijado simbólicamente por los que usan y en términos indígenas es fascinante empezar con las toponillas nosotros nosotros hicimos un ejercicio empezado con una con un mapa tridimensional y dijimos bueno este es el río este es el río este es el cerro y todo esto es el río como se llama y todos los topónimos ahora impresionantes como estos topónimos tienen significado no solamente es un significado que se utilizan los conceptos lingüísticos que se distribuyen todo esto este el significado de este cerro pues es el axis mundis de los hablados el significado de ser río tiene vida tiene agencia y caminar simplemente esto es lo más interesante para el director en Cuenzana caminar simplemente en una brecha o en un caminito es caminar sobre la superficie terrestre madre padre que está loca entonces ¿qué quiere decir oh superficie terrestre madre padre tal loco este y él tiene capacidad la agencia y tiene capacidad la agencia y hay que comunicarse con él entonces de repente la geografía que vemos es otra cosa pero no solamente la geografía los paisajes hay más cercanos a los sagrados y menos cercanos por ejemplo con los compañeros en gimnasio de Masegua ellos dicen tú puedes entrar a cazar pero no puedes agarrar ningún el otro entonces hay toda una clasificación ética y además está rogada con los señores porque el maíz en ese momento que lo ves allí no es no es no es está rogado en fin lo que quiero decir es que el territorio es a la vez concepción naturaleza sociedad y ahí va la primera este como un proceso único no proceso ecotómico y eso sí nos lo aclaró en inglés con la poesía o en inglés o en inglés lo que quieran pero nos lo aclaró mucho el naturalismo del mundo industrial el mundo de separar naturaleza y sociedad no se da en esos territorios es un proceso único yo soy parte de en tanto que nací de mí en tanto que los animales son parte de en tanto que esa piel es parte de en tanto que hay que dar un microbril entonces parte del proceso identitario térmico organizado es el microbril pero veamos ahora las acción y cómo resolvemos el problema que hay en tal ejido tal localidad tal comunidad tal santo para esa localidad para esa comunidad cómo lo resolvemos pues si son indígenas no pues lo resolvemos con y ahí les recomiendo mucho lectura de Porto González González geografías geografías pone la rayita geografías entonces hay una cosa muy interesante en este texto que dice hay territorios hay territorialidad que son que son los municipios para nosotros pero son siguen siendo territorios más iguales o lo que sea y hay territorialización y hay que les va a dar una cosa muy importante que el tercer término que quisiera yo introducir el tercer término es el siguiente es cuando hay reflexividad cuando hay reacopilación un movimiento del mundo como el principio de que se ve esto es nuestro territorio y este es nuestro territorio porque es nuestra vida es nuestro territorio entonces y queremos esto y nosotros en el cielo de Puebla nos pidió la consejera para pasar una gran vida a los 40 años y fue súper feliz imagínense que belleza o sea están en el dirigio están en el cerrado pero la consejera dice cumplimos 40 años y ahora tenemos una gran vida para los siguientes 40 años bajo el concepto de gentilis el gentilis es el bien vivir pero no es el que ellos consumen no es el bien vivir la buena vida etc que nosotros todos decimos que muy mal realizados en América porque es el bien vivir es el ser mismo pero ligado a lo biocultural ligado a grupos emergentes ligados a grupos vamos a decir focales que es un término que viene del comercio no creen grupos vocales que reflexionan sobre sí mismos que están en un movimiento que crean ahora sí de nuevo territorio igual que las empresas crean nuevos territorios igual que la división mundial de trabajo crean la república unida de la soja así dice singenta para Argentina para Uruguay para Paraguay y para Bolivia y para Brasil república así dicen los los chinos ya pronto ponen sin cuan chín porque exportan los con el tema es cómo territorializamos en un movimiento en un proyecto propio y ahí vienen otros términos que nos sirven basado que es qué es ser indígena y qué es el patrimonio cultural antes que para entrar yo con eso finalizo sino no le dejo tiempo al compañero el tema es sumamente interesante y cuándo cómo se introduce el patrimonio eso fue yo lo introduje en México pero fue la chilipada lo digo así una chilipada aquí porque yo ya había escrito de lo no muestro y no pues eso patrimonio de esto y me pedí con mi madre buena que patrimonio y no hay domina es que tenemos que limitar en el maire entonces más o menos sentimos un diálogo muy sencillo pero leí no poco más dije no yo no soy el creador del lo sé qué sucede porque sucede el creador del concepto patrimonio cultural es en realidad el agumero para que de la papa en Perú es fácil en Perú el agumero es un parte origen quechua importante agumero este que trabaja con IID Institute International Institute sobre el biológico y hablan bioculture y encontrarán muy buenas cosas respecto al concepto diversidad biológica pero meten un nuevo concepto legacy o heritage que lo usan con sinónimos legacy o como ¿cómo traducimos legacy? herencia herencia es uno pero legal pero no le gustó la traducción y entonces metió justamente para introducir en las naciones unidas la defensa del conocimiento tradicional porque acuérdense cuando entra la idea del conocimiento tradicional así como lo que decían cuando entra en la discusión internacional entra en el momento del cerebelo cuando el convenio de universidad y entra justamente en relación con otro fenómeno importante muy actual en Brasil que es el esposo sistemático por parte de las pueblos religiosos y es una discusión para meter el concepto de que criticamos ahora pero que fue en su momento muy revolucionario el concepto de así los cambios de la herida nos están despojando nuestros conocimientos y el conocimiento tradicional es un conocimiento igual de valioso que el conocimiento científico y por qué igual de valioso pues nada que nos hemos conservado la selva y la distribución en el CDN fue simplemente importante y está nosotros con nuestro concepto con nuestra visión del mundo hemos definido la selva y ustedes y entonces viene posee esto fue un poquito antes el CDN en el 1992 pero en 2005 bueno se va desarrollando en 2001 el concepto de diversidad biocultural muy interesante muy importante y bueno cómo se desarrolló este concepto introduce para la discusión de las Naciones Unidas el patrimonio biocultural que engloba genes especies paisajes bioculturales conocimientos y una cosa más que es el mundo simbólico o el mundo a los imaginar todo en una sola unidad patrimonio biocultural y entonces bueno esta fue para el bien por el polio de los sociales aquí está esto ha evolucionado más rápidamente y el internacional son aquellos que manejan toda la conservación donde está el índice index después de la federal de los animales y el nacional de los internacional y bueno es la organización internacional no sé cuándo está con las internacionales pero es la organización internacional para la producción y entonces esta mitana retoma el concepto de paisaje como unidades para la protección entonces de repente tenemos otra visión de la de la visión del nivel norteamericano de la protección de las ángeles es la otra visión que es una visión desde las comunidades indígenas una visión desde los paisajes que crearon y que pueden ser que no son todos pueden ser por ejemplo paisajes en parches pueden ser más biodiversos pueden ser lo que son todos pueden ser más biodiversos que la misma unidad de la celda de una manera muy capaz y además en constante cambio en constante movimiento en donde en términos biológicos la universidad Belfa vale más que la diversidad alfa pero la diversidad alfa es diversas especies por unidad geográfica y diversidad letra es la suma de distintos en un mismo ecosistema las distintas composiciones de diversidad que forman ecosistemas diversos pero únicos por ejemplo los bosques templados hay más diversidad de bosques templados en México que las selvas que vienen desde la canola desde Chiapas y van los bosques templados hasta pues hasta el terreno pero eso no es lo que quiero decir lo que quiero decir en este caso es que la la cuestión es que la construcción de la cultura la construcción de la cultura en territorios y orígenes solo puede ser desde un punto de vista biocultural de género no es tan ridículo lo que hacemos los antropólogos y los mitos de origen todos esos mitos de origen están directamente ligados a biocultural o sea porque generan éticas determinadas a mi no me importa si son el crudo imposible no me importa la ética a mi no me importa el análisis cultural me importa la ética no me importa y esto va más allá y si lo radicalizamos con las ecstimologías del sur pues ahí Escobar habla de agonatología explica y eso es sumamente importante para la cuestión de cómo se construyen epistemias no epistemologías y a mi me gusta mucho ayer haberle ido a nivel en su en su concepto de la diversidad epistémica la pluralidad la pluralidad epistémica que tiene que ser fijada por la Constitución mexicana en el respeto de un artículo central que es la diversidad o sea el México es un estado multicultural garantista de los derechos humanos en todo lo que tiene que hacer cualquier ley que se tiene que expedir tiene que ser vinculada a este elemento garantista antes que todo antes que la ley de energía antes de la ley de energía el interés público es el primero los derechos humanos es el interés público luego lo que se deriva son derivaciones entonces creo que para porque podemos hablar cuatro veces bien bonito y bueno quisiera yo hablar entonces ya dije lo primero el concepto patrimonio ideocultural debe poder vincularse en el que nos va a decir aquí también a este los derechos humanos ¿por qué? porque se trata de territorios bioculturales y los territorios culturales son territorios relacionales entonces cualquier hecho cualquier escuela que se meta cualquier maíz que se introduzca a ver vamos a introducir maíz es buenísimo no sé si yo saca agua te cambio tus maíces naturales el dúo tus maícitos le voy a poner unos híbridos y todo esto ese acto ¿qué pasa? nada más en ese acto ¿qué pasa? no se cambia el maíz no se cambia el maíz no queremos es el niño o sea o sea no sabemos ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasa que se le rompe ¿quién seleccionó ese maíz 5,000 que no quiere? pues es maíz de la ciudad maíz de los maíz de los Monsantros ¿qué hacemos? interrumpir un proceso de 2,000 3,000 lo que sean años de 350 generaciones de abuelas y abuelos que han seleccionado su maíz y que lo han adaptado a esta y que lo han adaptado no solamente porque está pesado y para la venta sino lo han adaptado por si se gusta la señora el mayor bajo para hacer el autorismo o el azul o el azul no con una mentalidad encaquí entonces se está entrando nada más con este acto una tradición que los campesinos y los indígenas no sabían ya cómo seleccionar los maíz y se se no sabían cómo rebuscar semillas porque esas malditas semillas se pican a los 3 meses y entonces lo tengo que vender y entonces ya ni saben el destino ya no se conoce el mercado entonces no es entonces quiero introducir otro concepto cuando se trata de un choque de ortografía se trata de la nación polonial introducir maíz criollo desde el híbrido a una zona de la nación se trata fundamentalmente de una nación polonial primero se les pregunta bueno si se fomenta pero no se pregunta este se trata de subalternizar de nuevo a esas a esas semillas a los productores subalternizar incluso de mercados entonces esa tensión que se genera entre las distintas antologías aunque yo también veo que en estas distintas que se quiere discutir el concepto de hibrilación de cambio que se tiene en este momento pero la cuestión es que es un choque de los productores entonces ¿cómo construir un país pluriverso 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 en donde a ver yo estoy en contra del concepto de hibrilación de cambio incluso un poco en contra de hibrilación porque es todavía una categoría descriptiva y no analítica la categoría analítica es que la música de fondo de comunicación es que si efectivamente los campesinos no hacen su carrera de crédito ya no hacen su reciclación de los discos sino están los sacandoles ya son en su discas y está fuertísimo pero así en la mente sube otro si hay una meditación pero es ¿cuál es el proyecto entonces ¿cuál es el proyecto de los acatones? ¿cuál es el proyecto de los churros? hay una cosa muy interesante y ironica fui a Palenque y fui a Yashinam Palenque está tomado por los chingales y Yashinam está tomado por los churros casi ¿cómo lo oye el churros y el churros todo todos todos los días se me dice churros y yo le pregunté a una muy lindísima le pregunté a la guía oye ¿y usted es churros? sí por supuesto oye ¿cómo ve esto que fueron los churros que consiguieron esto porque se sabe por la geografía que son churros entonces ¿cómo generas y los mismos lacandones antes de sus abuelos que están ahora ¿cómo utilizaron los socios y su visión territorial que está centrada en los territorios entonces ¿cómo manejan la guía para nosotros y bueno este entonces es una relación colonial y es otro concepto y me gustaría incluso decir no neocolonial sigue siendo colonial porque genera grupos superalternizados y los superalternizan con la modernidad con la llamada modernidad que nunca acaba de acabar y la hibridación es una descripción nada más que vemos y es correcta y es correcta pero bien olóica el artículo de Salam la pregunta es ¿cómo construyes los territorios y los lugares en la cara del siglo que tiene un cambio climático? por ello y es el capítulo que no quiero abrir ahorita es un problema de la política y ese capítulo no lo voy a abrir sino que haremos media hora más pero lo que sí quiero decir es que estamos en cambio climático entonces ¿qué papel tiene aquel dicho de los zapatistas de un número que cambia mucho la construcción de la construcción de la ¿qué puede ser fin en esto con cara al futuro y con cara de construcción entonces queridos etnógrafos dejemos hacer ecografía minera pero si en el paper y lo resto dejemos hacer y construyamos el objeto de estudio con los grupos locales es padrísimo porque ahí los problemas ya no son desde el exterior y quiero acabar con una reflexión el español tiene una palabra padrísima que no tiene portugués ni los franceses ni los poderes pues la palabra nosotros el portugués tiene nosotros el francés no el italiano no no pero el humano no porque el español tiene nosotros y el también está padrísimo que incluye nos en los otros hay que ponerse en un guioncito nos otros porque rascándole un poquito el nosotros se generó con la misma tensión de los guioncito y todos los romanos y los romanos guioncito así en España entonces llegaban los de Roma y entonces decían ah vienen vosotros pues somos nosotros nos entonces integramos esa palabra de nosotros que tal si tenemos un guioncito y toda nuestra etnomacía y toda nuestra restitución y todo esto es el guioncito que integra de nosotros para decir nosotros de nosotros si dice pendimiento a nosotros ah dice no de forma estructural si dice campesino a nosotros dice bueno yo soy el nosotros el nos que tal si los antropólogos hacemos una plataforma crítica intercultural crítica y decolonial en una relación etnográfica pues etnográfica no pasa en la relación sino una relación de construir el objeto de descubrir juntos y entonces el nos ellos son el nos y nosotros somos nosotros entonces dicho eso ya los nos dicho esto este esto es lo central de la lucha de la central y como como lograr un nosotros en donde un nos son ellos o son los otros nosotros somos los otros o nuestro nos solamente con un recorte y solo con el instrumento que tenemos somos un estado pluripultural y la antista amén muchas gracias écard muy interesante muchas cosas sugerentes otras interesantes para la discusión pero para no retrasar más también está con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas el doctor en derecho por la Universidad de Conferencia de Madrid ha sido también perito ha llevado a cabo diversos peritajes varios de ellos sugeridos por la Suprema Corte de Justicia en casos de pueblos indígenas y derechos humanos también también ha sido coordinador y autor de varios libros especializados en derecho constitucional y derechos humanos y le dejo la palabra al doctor Rodrigo Gutiérrez muchas gracias doctor muchas gracias bueno pues nada obviamente como corresponde en primer lugar un agradecimiento el doctor por la invitación esta mañana con ustedes estoy muy honrado de estar en esta mesa muy honrado de estar con nosotros también es un privilegio poder colocar sobre la mesa algunas ideas algunas preocupaciones que yo he venido trabajando durante los últimos años vinculado a todo el tema de los derechos humanos y los especialistas de los derechos humanos pero un apasionado de los textos de Edgar Boeje y toda esta literatura sobre patrimonio cultural también un apasionado de la décima debo decirlo ah que padre no sé si me voy a echar una pero si tengo que decir que Edgar lo que hizo fue colocarme una décima de forzado yo traía una ponencia que va en una dirección pero en realidad lo que Edgar me propone es que yo discute el tema del derecho al territorio como un vínculo posible entre el patrimonio cultural y el discurso de los derechos humanos patrimonio sí que dijo ah perdón patrimonio biocultural y el discurso de los derechos humanos como el derecho al territorio puede ser pensado como este puente de diálogo entre patrimonio biocultural y el discurso de los derechos entonces voy a intentar a pesar de que traigo ya una ponencia más o menos estructurada llevarla en esa dirección de pie forzado y lo que voy a hacer es en un primer momento colocar sobre la mesa de discusión qué es lo que está destruyendo el patrimonio biocultural qué es lo que está destruyendo esa diversidad epistémica qué es lo que está produciendo eso que algunos teóricos ya están incluso calificando como un epistemicidio ese modelo de desarrollo que se apropia de los territorios que despoja y que por lo tanto al intervenir de esa forma tan radical sobre los espacios produce transformaciones muy profundas en esa relación biocultural que los pueblos han construido histórica política y eso se traduce pues en el desplazamiento de esas comunidades en la destrucción de los espacios simbólicos de esos significados profundos que les dan sentido que les dan identidad y eso está ocurriendo una primera introducción sobre eso voy a utilizar la categoría sobre la que yo he trabajado que es la extensión de medio extractivismo para explicar eso en segundo lugar colocar también sobre la mesa algunos apuntes sobre los derechos humanos siempre con cautela porque hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en los derechos humanos sobre todo en este terreno que hoy estamos discutiendo porque los derechos humanos todos sabemos que es una matriz moderna colonial que si uno se descuida se puede convertir fácilmente en una herramienta de colonialidad y de apropiación de las comunidades no olvidemos que por ejemplo la Comisión Americana es el derecho a la propiedad y la privada entonces ¿qué discurso de los derechos? es el que en un momento dado puede dialogar con la defensa del patrimonio viva y cultural de los territorios y quisiera al final decir algo sobre el derecho a territorio que es el derecho a territorio desde el punto de vista jurídico retomando las ideas de Francisco López Barça como podemos entender el derecho a territorio desde un punto de vista legal esto que ya también preguntaba Eka si lo podemos impular a tierra desde el 27 constitucional o el 2 eso es un poco lo que quisiera colocar bueno fíjense una nota uy nos alcanza a ver desde ahí si? Peña Nieto clausuró una sesión plenaria de la nota y ahí enfatizó que la transformación económica nacional en curso tiene como objetivo hacer de México un país más productivo dijo que las reformas estructurales que se han concretado están creando las condiciones propicias para incrementar la productividad y el crecimiento se tomaron decisiones estratégicas situar la productividad en el centro de la política económica formar una amplia alianza para la productividad reiterativo y en tercer lugar una amplia agenda de reformas para elevar la competitividad finalizó México está haciendo su parte se está fortaleciendo ha modernizado su armamiaje legal que propicie el desarrollo a partir de nuevas oportunidades para impulsar crecimiento económico competitividad y productividad estas son las nociones que están en la élite político-económica y que están imaginando este señor si es que tiene una imaginación que la yo es por duda desarrollo igual a productividad crecimiento económico competitividad México sabemos es un país que tiene millones de personas que viven en condiciones de pobreza de exclusión de marginación y la luz al final del túnel es esa hay que vincular hay que seguir creciendo hay que producir y hay que ser competitivos en los mercados internacionales para poder ser un país desarrollado cuando logremos eso estaremos al final del túnel y claro para los pueblos eso no es el final del túnel eso es un tren que viene a 300 kilómetros por hora es el desarrollo pensado así como se piensa en las élites económicas y en las élites políticas de este país lo que produce devastación destrucción despojo porque ese tren quienes van montados en ese tren de la productividad de la competitividad del crecimiento son fundamentalmente las grandes multinacionales mineras del petróleo del agua que están privatizando nuestros ríos que están utilizando nuestras redes de canalización del agua públicas para hacerse millonarios detrás o sea quien viene comandando esa máquina pues es la lógica del libre mercado y de la propiedad de un gran el neostractivismo es esta categoría que yo pienso puede ser útil simplemente como una herramienta introductoria a esto que estoy diciendo una de las expresiones más trágicas de la actual crisis civilizatoria que yo creo que todos compartimos ¿no? estamos pasando una crisis civilizatoria por la magnitud de ese proceso muy violento muy agresivo que nos tiene al borde de un colapso climático al borde de un colapso hídrico estamos ya más bien están los científicos biólogos y ecólogos colocando ya una posible próxima extinción de todas las especies visibles en el planeta la sexta extinción de las especies hay quien dice que en el 2040 no va a haber un solo pez en el mar o sea son previsiones verdaderamente angustiosas que tienen que ver con este modelo que es el modelo dominante que se impuesto a escala global y que está produciendo estos desastres por eso crisis civilizatoria es una agresiva embestida que quienes hoy están experimentando en primera línea aunque la estamos experimentando todas y todos también en barrios populares también en ciudades incluso o clases medias algunos de esos fenómenos van a afectar hasta las élites pensaban que ellos llegan a vivir a algún tiempo pero quienes hoy están en primera línea son esos pueblos y comunidades en América Latina por supuesto en México que están padeciendo esos procesos de despojo del territorio durante los últimos 30 años el avance de la frontera extractiva es verdaderamente descomunal se ha incrementado de forma exponencial incluso con la bajada de los precios de los commodities a nivel mundial eso sigue avanzando y a eso es a ese avance de esa frontera extractiva a ese neocolonialismo o colonialismo como dice Eckhart probablemente no sean nuevos sino simplemente es una frontera de lo anterior es a lo que la ecología política ha intentado caracterizar como neoconialismo y es útil para explicar estos procesos de expansión de capital sobre los territorios así como la apropiación y destrucción de los bienes comunes más o menos en la trayectoria de los otros bienes comunes sí bueno no me voy a entretener con las razones que están detrás de nuestro activismo con estas crisis sobre sobre crisis recurrentes sobre la conversión David Harvey nos da muchas pistas sobre cómo el territorio es una salida para la apropiación de territorios y la creación de nuevos nichos de mercado son salidas geográficas a las cosas de sobre acumulación pero bueno lo que sí es evidente es que hay muchos espacios territoriales bioculturales que estaban no vistos por el radar del capital que hoy se convierten en espacios clave para la comunicación bueno esto se lo robó a María Estela Svampa el fenómeno es tan evidente tan profundo tan potente que hoy podemos decir que hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities ese mercado de los commodities mercado mundial transnacionalizado del subsuelo de las aguas de los bosques de la información genética que está cotizando en valores en mercados de bolsa en Vancouver en China es lo que hoy marca las lógicas de acumulación de este neocapitalismo son procesos renovados de saqueo sobre explotación de recursos cada vez más escasos no renovables y esto como les decía la expansión de las ondas hacia territorios que antes eran considerados como no productivos y este nuevo extractivismo quizá alguien me podría decir bueno pero eso viene ocurriendo siempre América Latina siempre ha sido un espacio de extracción de hecho la idea de acumulación originaria de Marx tiene que ver con ese proceso de conquista de América que es digamos el combustible de arranque luego el proceso de acumulación capitalista de la modernidad entonces para qué llamar nuevo algo que tiene años bueno porque parece que si hay fenómenos distintos los procesos de extracción que caracterizaban a América Latina hasta la década de los 60 70 estaban fundamentalmente centrados en la movilidad y el sector sin embargo hoy lo que estamos viendo son una gama increíble de procesos de apropiación y de extracción sobre múltiples bienes como desexplotación y control forestal agronegocios masados en monocultivos lo que significa compra masiva de tierras en América Latina están siendo compradas miles de hectáreas por los chinos por los europeos megaproyectos turísticos de expansión salvaje sobre nuestras costas todo ese patrimonio paisajístico está prácticamente apropiado por empresas transnacionales del turismo mega minería tóxica cielo abierto nunca nos ponemos de acuerdo si es el 25 si es el 18 en cualquier caso es una brutalidad o el 25 el 18% de todo el territorio nacional está concesionado de mineras extranjeras el 18% en el mejor de los casos grandes presas y transbases todo eso lo primero a lo que me referí agronegocios turismo o mega minería necesita agua el agua es un elemento fundamental es un elemento clave sin agua nada de eso funciona entonces hay que matar ríos construir mega obras monumentales de 180 metros para capturar el agua de esos ríos y luego trasvasarla con bombas sin gasto energético hacia lo que se considera en polos de desarrollo entonces dejar a los yaquis sin agua y no solo sin agua dejar a los yaquis sin su río el pueblo yaqui se llama yaqui y no a partir de ello nombraron al río el pueblo yaqui se llama pueblo yaqui por el río primero el río luego los pueblos en esta relación nos perjudicaba muy bien Edgar biocultural bueno ese río prácticamente no existe está entubado en un acueducto la conducta de independencia que llega el agua hermosillo en donde están proyectadas desarrollos industriales para producir laptops computadoras de automóviles para enviarlos de exportación a Estados Unidos entonces grandes empresas y las bases que es un escándalo introducción masiva de transgénicas es una locura lo que está poniendo no solo con el maíz que ya es una locura en sí misma sino piensen ahora en Quintana Roo los millones de hectáreas compradas por Monsanto y por Magri para sembrar soya que está produciendo los daños en los apicultores este litigio que bueno aquí algunas imágenes realmente escalofriantes estos son los desiertos verdes que nos proponen el desarrollo acabar con las selvas y con la diversidad de esas selvas para sembrar miles de hectáreas por ejemplo de palma africana para producir biodiesel o sea para producir combustible para mover nuestros automóviles nuestras camionetas esto que es otro escándalo cada mega minería a cielo abierto con la nueva tecnología lo que supone es la devastación de montañas mover miles de toneladas en una semana haciendo estos agujeros monumentales escalofriantes esta es una esta es una fotografía de una lucha que probablemente muchos de ustedes conocen Minera San Javier en San Luis Potosí este es el cerro de San Pedro este es el cerro de San Pedro que además es un cerro que está en la en el escudo de la bandera de San Luis Potosí así estaba antes así está ahora en dos años tienen la maquinaria que tienen no sé si alguien ha visto uno de estos camiones que son capaces de llevar a los cinco las ruedas miden la altura de esta habitación son tecnologías brutales que están produciendo el agua y la contaminación del agua como sale sobre todo en la minería de oro en Sibia con Cianuro entonces la potencialidad acumulada para contaminar el fruto 0.3 vamos se ha acumulado el movimiento presas de la exiliación que luego si hay una fractura se rompen como ocurrir en el norte del país produciendo devastación ambiental y además hay miles de pueblos y comunidades estas son las presas para mí es lo más indignante las presas son matar las venas del planeta que alimentan bosques selvas pueblos que tienen sus propios nombres son una ecocinidad es una tendencia de los países norte o sea el medio extractivismo otra cosa que señala es que tendencialmente es un proceso de desplazamiento de las fronteras extractivas del norte hacia el sur es más difícil aunque ocurre también ver en Canadá un fenómeno como ese que vimos en estas imágenes o en Europa en Europa ya ahora ya destruyeron todos sus bosques pero ahora vienen por los nuestros entonces es el desplazamiento fuera de las fronteras de estas primeras fases de actividad extractiva ellos protegen sus entornos y nos imponen a nosotros los costos del deterioro social y ambiental y nuestros territorios fuentes de recursos y de basureros porque además hay que decir ese modelo de desarrollo como es un modelo que vive del consumo lo que necesita permanentemente es producir mercancías para que esas mercancías se pongan en un mercado al que supuestamente todos accederemos y esas mercancías tienen que durar poco para que el mercado siga si uno mata la flecha de consumo se muere el sistema económico capitalista entonces hay que consumir 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 eso significa desechar 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 y entonces tenemos basueros acompañando todo este paisaje terrible que están a cielo abierto exhibiendo hacia nuestros pozos hacia los manantiales como en Antuñecas bueno prácticamente en todas las ciudades grandes los títulos increíbles basureos y aumentos en el capitalismo que son también altamente tóxicos por no decir la basura radiactiva que mandan los Estados Unidos sin nada para ser enterrada en territorios y muchas veces también en las ciudades eso pues evidentemente se traduce en la destrucción de los territorios que como ya se explicó de una forma muy profunda muy potente por ECA y los territorios son mucho más que las condiciones materiales para la reproducción de la vida son las condiciones simbólicas son las condiciones económicas son las condiciones políticas para la producción de esa increíble diversidad y esos grandes megaproyectos pues lo que producen es una reconfiguración radical de los espacios llegan de la noche a la mañana llegan sin aviso caen como meteoritos se proyectan y se programan en lugares que para los pueblos son absolutamente desconocidos en donde hay think tanks de mineros y de pronto sin consultar sin preguntar en acuerdos con los Estados pum porque desde un geo no soy bueno en ello pero entienden que hay tecnologías muy potentes para poder identificar donde están los metales por ejemplo y de la noche a la mañana se identifica un espacio de gran riqueza para la producción económica y aterriza y entonces devastan destruyen destruyen los tejidos porque además para instalar un megaproyecto lo primero que hay que hacer es destruir la comunidad que está ahí o sea hay que dividirla hay que enfrentarla porque si no no es muy difícil entrar y luego gobernar incluso por encima de gobiernos municipales de gobiernos estatales o sea el neo-extractivismo también da cuenta yo no sé si esto está aquí graficado de estos grandes capitales que hoy están comandando prácticamente el mundo las multinacionales que se han apropiado parece un discurso muy panfletario pero cuando uno ve las cifras cuando uno ve el capital acumulado de Ford o de Macintosh o de Slim o de Superama como se llama Walmart y ve las cifras efectivamente hace sentido estallar el gobierno del 1% sobre el 99% tiene o sea Walmart tiene más dinero que 7 estados europeos juntos el capital acumulado de 400 riquezas de 400 personas es equivalente a la riqueza acumulada de 3 mil millones de habitantes 400 personas tienen la misma cantidad de dinero que la mitad más pobre de todo el planeta entonces imagínense ese capital que capacidad económica política tiene de gestionar sus negocios y sus recursos son poderes salvajes como los califica Ferraioli que no tienen límites no están encontrando límites en los estados los estados en la globalización han quedado en una posición de sumisión frente a esos grandes capitales transnacionales que están haciendo nuestras leyes cuando uno ve la ley de minas en nuestro país no puede pensar que eso es parte de un proceso democrático si quieren en el peor de los sentidos democrático delegativo a través de unos diputados que hicieron su negocio es una ley que está diseñada para permitir el aterrizaje de los canadienses sobre nuestro territorio cuando uno ve las prebendas que tienen no queda ninguna duda de que esas normas están prediseñadas desde esos despachos de abogados de las organizaciones y no solo eso sino que además han construido han consolidado a nivel internacional una lex mercatoria un nuevo orden jurídico transnacional de derecho comercial que intenta evitar la sumisión del derecho mercantil privado a constituciones y leyes estatales o sea ellos están haciendo una especie de constitución global de los negocios cada estado tiene su constitución con sus derechos y a ellos les parece que todo eso dificulta y obstaculiza el flujo de los negocios entonces han venido construyendo un conjunto de acuerdos multinacionales o bilaterales para proteger la inversión entonces cuando llega aquí una minera transnacional viene ya protegida previamente protegida por un acuerdo bilateral que protege su inversión ¿en qué se traduce eso concretamente? en que si una minera llega a Oaxaca a Chiapas o a Puebla y un conjunto de actores indígenas con ambientalistas con abogados se oponen al proceso y logran frenar esa minera esa minera va a un panel internacional acusa al gobierno mexicano de que ha fracasado su inversión y el gobierno mexicano queda condenado a pagar no solo la inversión que se perdió sino la que estaba proyectada entonces imagínense la presión que genera ese marco internacional sobre los estados han logrado que los estados en realidad se conviertan en las vías digamos en los ¿cuál sería la palabra? son aliados los aliados menores que lo que están intentando es que esas inversiones florezcan y entonces cuando hay oposición cuando hay construcción de alternativas el estado lo que hace en automático es poner en marcha las estructuras de criminalización persecución desde la policía todas las estrategias que ustedes seguramente conocen policial incluso con militarización y por supuesto con un lado que no ha organizado construir un coctel pero cuando uno empieza a acompañar un proceso de lucha estos actores aparecen de inmediato y entonces nuestros estados hoy están en situación de descoordinación lo cual es preocupante porque uno dice bueno mi estado tiene una constitución ahí están los derechos pues hagamos valer los derechos de los pueblos los derechos económicos sociales y culturales ante la destrucción de los bosques de los ríos sí pero en esta situación en donde el estado se ha jugado un papel distinto al que venía jugando hasta la década de los 60's habrá quien me diga que no el estado es parte de la modernidad capitalista es parte del capitalismo y que por eso lo que hay que hacer es destruir el estado bueno eso es otra pero ese es otro debate podría ser no sé lo que dice a veces pienso que el estado puede ser la herramienta que sirva para defendernos a veces pienso que el estado ya podrido lo que hay que hacer es saltar las autonomías y dejarnos de cuentos pero esa es una discusión que se está produciendo a las izquierdas y por la verdad que se ha ido bueno este mapa caricaturizado pero nos hace reír nos hace llorar miren esa incidencia de estos poderes privados también ocurre al interior de estos países no solo entonces la ex mercatoria sino modificación del artículo 27 para abrir el mercado de las tierras ley de aguas de 1992 que ya consideran el agua como un bien con valor económico entonces permite venderla ley de minas que es verdaderamente para utilizar los pelos ley de inversión extranjera tratado de libre comercio 43 tratados de libre comercio México es de los países que ha firmado más tratados de libre comercio ley de asociaciones públicos privadas ley de bioseguridad reforma energética si con las minas estamos preocupados no les quiero decir la que se nos viene con exploración pretolera en aguas someras y profundas y con el fracking y por supuesto una ley que intenta cerrar no sé si cerrar pero que forma parte que es esta iniciativa de ley de agua que por fortuna se cayó la ley Corenfeld que permitía el uso del agua para todo esto algo que desde la élite se denomina desarrollo no me meto con la ley de minas verdaderamente solamente les digo que les da todas las prevenidas que ustedes quieren pueden negociar las concesiones tienen acceso preferente al agua tienen acceso preferente al territorio todo tipo este es el artículo 263 de la ley de derechos es lo que hay que pagar lo que tienen que pagar las mineras entonces los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea no pagan por mineral no importa si sacan oro o plata o que son pagan por hectárea las concesiones asignaciones cuota por hectárea durante el primer y segundo semestre del año 5.8 pesos por hectárea al semestre o sea es una digamos es una construcción de una legalidad para el despojo para la destrucción de la diversidad para la destrucción de los territorios o para la apropiación de los territorios tenemos que el territorio se destruye los territorios se construyen significativamente y se construyen económica y políticamente y lo que tenemos son leyes para que los territorios sirvan no para la diversidad cultural sino para la acumulación de los territorios para este señor está sentado son los billetes de oro no me entiendo conmigo entonces claro frente a eso pues están las resistencias de los pueblos los vecinos que son hoy los campesinos indígenas los que están en el frente de la línea de lucha contra el capital por eso también es muy importante pensarlos como los terceros incluso desde el punto de vista desde un punto de vista estratégico desgraciadamente digamos el movimiento obrero ha quedado capturado ha quedado muy desvanecido han sido también muy inteligentes en construir leyes laborales para dividir para pluralizar y quienes hoy están en el frente de lucha contra las lógicas de apropiación y de afirmación son los pueblos indígenas y campesinos son éxitos que están ahí por eso pensamos hay que arrimar el hombro bueno los pueblos están en pie para defender sus formas alternativas al desarrollo sus patrimonios culturales sus condiciones de vida aquí hay algunos ejemplos que ustedes conocen SECOP el consejo de giros y comunidades opostadas a las presas a la parota el MAPDEL que es un movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos derecho al agua de las más aguas la REMA que es esa red mexicana que surgió en contra de la minería en favor de los derechos a la salud al medio ambiente la asamblea de afectados ambientales no sé si alguien pudo estar en toda esa convocatoria muy intensa que después se convierte en el tribunal permanente de los pueblos que intentaba aglutinar esas luchas locales que están dispersas y un tema fundamental es el de los derechos humanos y los derechos de los pueblos hay quienes pensamos quizá ingenuamente que los derechos ofrecen una herramienta para la defensa frente al despojo ¿qué derechos? claro el embate es tal que uno sabe a qué acudir quizá por mi deformación profesional tiendo a pensar que los derechos son herramientas la verdad que en muchas ocasiones lo dudo pero como son lo que tenemos a la mano intentamos pensarlos de una forma que sean útiles en acompañamiento con los propios procesos de defensa y algunos derechos que pueden ser interesantes es el derecho a la libre determinación el derecho al territorio el derecho al desarrollo propio derecho a la cultura y uno que está muy en boga que se está utilizando mucho y habría que empezar a realcanzarlo que ya le dieron la vuelta es el derecho a la consulta del presidente entonces yo lo que quisiera bueno a las estrategias que los pueblos vienen por una marcha de un año si siguen vivos después de 500 años de colonias porque muchas cosas se están haciendo muy bien se están sumando estas estrategias del uso de los derechos del uso alternativo de los derechos del uso crítico de los derechos para sumar eso a lo que ellos saben hacer muy bien a sus estrategias organizativas de tejido de solidaridad etcétera etcétera y de fecha relativamente reciente más o menos del 2012 a 2013 para acá lo que estamos viendo es una especie no sé si de boom pero si un acompañamiento interesante de las luchas de los pueblos por abogados críticos que han intentado problematizar en tribunales todo esto que estamos diciendo para sacarle el mejor provecho a esos derechos y eso se debe aquí entraría al segundo tema voy a ir más rápido para poder llegar al final eso se debe a que se produjo en el 2011 sobre todo se produjeron cuatro reformas constitucionales la más importante es la dos se produjo el 10 de junio de 2011 una modificación del artículo primero constitucional que le da un giro no sé si de 180 grados pero sí un giro muy significativo a cómo se pensaban los derechos en este país los derechos en este país estaban construidos bajo una descarada matriz liberal los denominados garantías individuales y solamente permitían proteger los derechos civiles y políticos o sea los derechos y los intereses de las clases obligantes está mal dicho así no es cierto yo creo que aquí a todos nos interesa la democracia y a todos nos interesa el derecho a la unión que son derechos civiles y políticos y muy probablemente a algunos nos interesa el derecho al voto a mí sí a mí porque no cambia nada pero creo que es mejor tenerlo que sostenerlo es una lucha de trabajadores que luchan por ese derecho entonces pero los derechos que nos interesan especialmente para lo que aquí estamos señalando el derecho al territorio el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho al agua esos derechos no se podían proteger estaban fuera del radar de la protección jurídica la reforma constitucional de 2011 así sea teóricamente produce esa notificación hoy todos esos derechos el derecho a la salud a la vivienda al agua y también los derechos de los pueblos son derechos que adquirieron carta de naturalidad y tienen el mismo tienen la misma jerarquía que los otros anteriormente nos decían a ver es que hay generaciones de derechos hay los derechos de primera generación los derechos de segunda generación los derechos de tercera generación y los que son derechos de verdad los que se pueden llevar a tribunales los derechos en serio son los de primera generación los demás son derechos difusos colectivos no justiciables es el discurso dominante en las escuelas de derecho y en los institutos de reflexión jurídica eso se modificó de una forma radical a partir de la reforma que acompañan luchas anticoloniales luchas subanterrizadas ¿cuál por qué? ¿por qué? ¿en qué? ¿cuáles son los elementos que nos permiten decir que se produjo esa transformación? bueno porque el artículo primero señala que hoy los derechos que deberán ser protegidos son los que están en la constitución y en los tratados internacionales esos derechos que están en la constitución y en los tratados forman lo que la corte ha denominado un nuevo parámetro de control de regularidad de las leyes es un concepto técnico pero que en resumidas cuentas lo que significa es tenemos hasta arriba en la cúspide de la pirámide normativa los derechos de la constitución y los derechos de los tratados y no hay ninguna ley ninguna norma que pueda contravenir esos derechos todo el derecho debe de construirse atendiendo a los contenidos de esos derechos fundamentales de esos derechos humanos y si los tratados forman parte de nuestro marco constitucional también el convenio ciencias internacional de la OT que es un tratado internacional vinculante y obligatorio en resumidas cuentas para decirlo en una frase no precisa pero que ayuda el convenio 169 de la OIT tiene el mismo rango jerárquico que los recursos eso es relevante muy relevante cuando menos teóricamente luego se produce el debate fino ya derecho por derecho las élites están intentando desmontarlo supuestamente con elegancia lo hacen una forma bastante tosca la corte se está prestando para eso en el derecho a la consulta porque está desdibujando el derecho a la consulta para llevarlo hacia un terreno en el que se vuelva prácticamente inútil la corte y todos los poderes públicos bueno entonces allá hay un elemento muy importante este tema de jerarquía constitucional hay un concepto clave que es interpretación conforme que significa que en este nuevo modelo la constitución deberá ser interpretada de conformidad con los tratados y hay un principio muy importante porque qué problema nos surge cuando uno amplía el marco normativo y por lo tanto amplía el posible marco interpretativo los tratados dicen muchas cosas nuestra constitución dice muchas cosas entonces como el derecho está hecho con el mismo material que las décimas o sea con palabras surgen muchas interpretaciones entonces yo voy a tener una y las mineras van a tener otra bueno pero hay un principio en la constitución que señala que de esas interpretaciones la que hay que elegir es la que beneficie más a la persona entonces hay un principio pro persona también muy interesante y muy importante y otro tema también muy relevante es que la constitución en su párrafo tercero señala que no solo es obligación de los jueces interpretar y aplicar los derechos sino todas las autoridades todas las autoridades a partir de esa reforma constitucional quedan obligadas a respetar proteger y garantizar los derechos humanos todos agua alimentación salud territorio consumo entonces desde el ministro de la suprema corte de justicia hasta el último funcionario de la última ventanilla del municipio más pequeño esa persona que va obligada a respetar proteger y garantizar son elementos que nos dan nos abrieron cancha a quienes nos dedicamos al mundo de los derechos para llevar ese debate al tema de territorio pueblos y para pensar en el territorio la noción de derecho al territorio como una herramienta que se suma que se pueda sumar a la protección de esa pluralidad epistémica y de ese patrimonio cultural yo con eso ya cumplo con mi pie forzada le conecto con la pregunta que Edgar ha colocado claro entonces tenemos el artículo primero con un bloque de constitucionalidad y ahí está los derechos de los pueblos en el artículo segundo constitucional pero que no se puede leer ya hoy de una forma autónoma el segundo constitucional ya quedó vinculado de forma indisociable al convenio 169 de la OT entonces es verdad que nuestra constitución en el artículo segundo no establece el derecho al territorio si uno lo busca no lo va a encontrar no está fraseado como sabemos hay muchas lecturas de esto el artículo 2 fue una traición de San Andrés y por supuesto que el derecho al territorio es un elemento claro pero es un elemento tan potente que los tres partidos políticos decidieron sacar y sin embargo con la reforma constitucional lo que quisieron sacar por la puerta se los metió por la vital entonces hoy podemos decir sin tener que ir con esto contesto a la segunda pregunta al artículo 27 constitucional e intentar hacer una equivalencia entre tierra y territorio lo que podemos decir simplemente es que el 169 si prevé el derecho al territorio y como el 169 forma parte de ese bloque de regularidad pues forma parte de nuestro planeamiento jurídico con rango constitucional territorio no solo territorio cultura consulta y consentimiento desarrollo propio acceso preferente a recursos naturales todo eso forma parte hoy de nuestro bagaje jurídico bueno con ya yo voy en el 40 lo dejo aquí obviamente hay muchas más cosas que decir pero quería simplemente cerrar con esa idea con esa idea fuerte ahora ¿cuál es el problema? el problema es la brecha que siempre hay entre lo que está establecido normativamente y luego lo que se puede conseguir realmente concretamente materialmente ¿cómo materializamos eso? sería motivo de otra charla explicar los procesos jurídico políticos de defensa nosotros estamos en el Instituto de Administraciones Públicas en un diplomado sobre litigio estratégico donde estamos pensando permanentemente cómo intentamos poner los derechos al servicio de los pueblos y de las comunidades y cómo lo están haciendo ellos nosotros aprendemos de cómo lo hacen ellos pero sí hoy hay una brecha enorme entre lo que la Constitución y los tratados dicen y lo que está ocurriendo en la práctica y lo que está ocurriendo en la práctica es el aprendizaje por parte de las autoridades puede ser que cercanos a 2011 los hayamos sorprendido con un par de sentencias pero ya están aprendiendo entonces ya están perversando el derecho a la consulta ya se están vacunando frente al derecho al territorio la Suprema Corte de Justicia sigue siendo un órgano muy conservador y vamos a perder a dos ministros progres dentro de poco entonces el panorama en el campo de la lucha legal no es el más esperanzador pero estas herramientas están ahí son relativamente novedosas las estamos intentando utilizar no porque son consejos que no tendrían que ser un abogado sino porque los pueblos no lo piden y nada pues ahí está la discusión pero he contestado por lo menos a los pueblos y me haber apuntado a los monos en la licencia de la licencia gracias muchísimas gracias clarísimas las dos exposiciones muy muy ilustrativas también muy provocadoras en algunas cuestiones para fines prácticos abrimos la mesa para comentarios para preguntas quisiera yo poner dos cuestiones sobre la mesa para fines prácticos es decir teóricamente y no solo teóricamente hemos comentado el asunto de los peritajes por ejemplo que es otra manera de ir construyendo de alguna forma parte del sistema jurídico digamos mediante criterios del poder judicial en controversias etc para fines prácticos para que ha servido digamos el concepto en la realidad de los pueblos recuerdo el texto este de Yerko Castro sobre los nuevos territorios este la manera como se construye y la manera como se pelea etc para fines prácticos este para que ha servido porque nos encontramos con un problema digamos y lo comentábamos muy brevemente con Rodrigo el asunto de cómo está estructurada digamos nuestra 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 arquitectura jurídica por ejemplo realmente jurídicamente no existe el concepto biocultural en la normatividad en las leyes y aquellas que han pretendido usarlo estaban estoy viendo recientemente el día de ayer dos iniciativas de ley para la ciudad de México sobre protección del patrimonio cultural e incluyen el concepto de lo natural y lo cultural conjuntamente pero me da la impresión de que a veces es una especie de estrategia de crear instrumentos jurídicos llenos de buenos deseos que no se van a aplicar y no se van a aplicar por la manera como está estructurado la administración pública el tema de cómo cada quien defiende su espacio su esfera etc entonces ahí sería muy interesante ver para qué para fines prácticos cuál ha sido o cuál es la utilidad en este sentido lo demás francamente es muy ilustrativo la manera como se construye el concepto etc una divergencia que se me presenta ECA es que depende cómo se definir pero es falso eso de que haya sido en Europa donde se usó por primera vez el concepto del patrimonio si se hace un estudio pero referiste al patrimonio cultural sí no no yo ahí sí difiero profundamente porque no 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 es que desde mi punto de vista hay tres niveles de análisis del concepto del patrimonio el antropológico el histórico y el jurídico digamos pero es muy interesante eso porque eso también coloca sobre la mesa el asunto de que la idea del patrimonio cultural es prácticamente inherente a los pueblos a las comunidades a la sociedad en su conjunto y otra cosa es que el Estado haya llegado digamos como una especie de elemento esperanzador en la defensa de bienes comunes que se refería el doctor Rodrigo entonces ahí hay un asunto que es muy interesante sobre ese sobre ese sentido el doctor Rodrigo hacía referencia también entre los derechos que señaló por ejemplo el doctor el derecho a la cultura concepto que ha sido muy polémico por ejemplo entre las diversas ciencias sociales porque en estricto sentido este ha sido una corriente ha sido una tendencia que ha tratado de posicionar ese enunciado de derecho a la cultura cuando en estricto sentido estamos hablando digamos de lo que son derechos culturales y hablamos de la diversidad cultural hay derechos que emanan de esa diversidad cultural digamos y no un derecho a la cultura la cultura es inherente al ser humano digamos entonces en ese sentido ha sido incluso una de las peleas y tiene mucho que ver con la ley que aprobó el Congreso de la Unión sobre esa ley general de cultura de acceso a la cultura a qué cultura de qué se trata el asunto entonces ahí es muy interesante y yo diría que en el enunciado de los derechos que mencionaba doctor estaría haría falta la reforma del artículo 9 del artículo perdón del artículo cuarto de 2009 que ahí fue una tensión ahí lo que está mostrando es claramente estas dos tendencias de la tendencia que defendía el asunto del acceso a la cultura y de la tendencia que peleaba el asunto de que no lo que había que reconocer eran los derechos culturales la diversidad digamos y en ese sentido me parece que es muy importante muy interesante porque en este sentido es lo que está vinculando justamente con el tema de la diversidad y finalmente pues una pregunta para los dos yo entiendo y coincido plenamente en el asunto de que los pueblos indígenas y campesinos o los pueblos originarios o los equiparables las equiparables como se menciona es muy interesante pero el tema aquí es cómo se vincula también con otros sectores de la sociedad porque si no perdemos de vista digamos el amplio espectro de sectores que no son necesariamente campesinos que no son necesariamente indígenas que pueden ser obreros que pueden ser migrantes etcétera cómo cómo se vincula toda esta lucha de la territorialidad del asunto de la defensa de los derechos culturales etcétera para poder pensar justamente en una alternativa que de alguna forma aunque sea ahora autómicamente se enfrente a estos poderes inmensos del capital ¿no? ahí lo dejaría para poder escuchar las preguntas comentar bien ¿para qué fregados sirve generar nuevas categorías? bueno en primer lugar quiero decir que la Suprema Corte adoptó el concepto de patrimonio y como lo hizo los estados deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores culturales de los pueblos indígenas la fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia bienestar y desarrollo integral y comprende el derecho a las tierras territorios y recursos que tradicionalmente han poseído ocupado o de otra forma utilizado o adquirido el concepto biocultural sigue citando surge con la idea de reconocer de manera integral los vínculos que existen entre los pueblos indígenas y comunidades rurales con los recursos naturales que se encuentran presentes en su territorio lo que ha permitido una conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes por medio de la utilización de prácticas y conocimientos tradicionales ello reviste particular importancia para los pueblos indígenas que tienen derecho colectivo y individualmente al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas 2014 p. 131 en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que producen personas comunidades y por los indígenas eso lo dice la supremacólica protocolo no es ley es protocolo pero es orientativo pero wow entonces dije qué pedra le eché por ahí por qué me sirve a hacer eso bueno entonces bueno eso no es no es sóbita sino simplemente para para decir que este el concepto está permeando en algo o sea segundo lo vimos lo estamos viendo en el litigio que estamos construyendo el litigio estratégico que estamos construyendo a través de la minera en la región de Guetzala y en ese litigio estratégico si estamos utilizando el concepto de patrimonio y cultural en su dimensión amplia vamos a decir así en el sentido de que justamente el choque de la sontología si no quiero decir más o sea y quien está cuando digo estamos utilizando es que yo me considero parte de la plataforma intercultural que es colonial que tenemos cuando nos dicen faciliten por favor con nosotros faciliten los siguientes 40 años bajo el milis es un plan de vida para los siguientes 40 años ¿cómo construyes un plan de vida para los siguientes 40 años? ¿cómo concibes en presente en el año 2057? a ver tú en línea o tu compañero o compañera vislumbra estás en el año 2057 con vislumbres de territorio ¿y qué quiere decir esto? quiere decir grupos focales entonces tú lo ves a nivel nacional y está muy bien mismo Bartra Armando Bartra me critica mi concepto de patrimonio de unión total porque no se me explica a los indígenas etcétera pero todo eso ha terminado lo pueden leer en 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 internet en en la jornada del campo pero resulta que es un instrumento entonces me remite a la a la plática que tú lo pasas en la mañana los dos tenemos un concepto claro es pesimismo en la razón optimismo en el corazón entonces esto es justamente lo que quiero decir cómo fortalecemos a los grupos vocales que están luchando pues y en ese sentido me vale me vale madres que sea un concepto nacional y todo eso es un concepto nacional pero que sea una herramienta lo que me interesa es la herramienta es el instrumento entonces como instrumento pues vamos a probar hasta donde llegamos vamos a probar este si efectivamente este otra vez este tienen razón los campesinos jurídicamente los campesinos de Campeche jurídicamente hacer el litigio estratégico pero el Supremo cuando usted dice bueno tiene razón y no recuerdo el término político pero dice tiene razón pero en términos prácticos no tienen razón o sea ¿cuál es eso? y reducen la consulta a seis comunidades promovido por la versión civil entonces primero a ver aquí están involucrados y eso es lo que me interesa porque bueno en primer lugar y tú nos pusiste echaste la piedra pues dijiste la piedra es como la piedra es que en esos territorios indígenas que planteo está la mitad de toda la biodiversidad de México entonces es estratégico para las justamente ahorita porque nos falta ir puntualizando la disputa por la nación nos falta puntualizar la disputa por la biodiversidad hay una disputa por la biodiversidad a nivel mundial impresionante y con el CDB con Agoya etcétera lo que se está planteando en realidad es el acceso a esa diversidad mundial con las compañías pues por Valle y eso eso hay que incorporar a la discusión estratégica mundial nos estamos disputando los genes y hay una cosa peor todavía de lo peor que estaba planteando más peor por ejemplo la este eh si me fueron las palabras pero en 78 está la en 1958 hay un convenio en donde excluye a México de los países del norte para el acceso directo a los genes y en el ¿cómo se llama eso? en 1991 es el que está en los tratados internacionales nuevos y que están exigiendo no, no, no se me fue ahorita de la propiedad intelectual y de bueno ahorita ahorita mientras saben ¿cómo? de la ONPI no, no, no no es exactamente la ONPI pero es bueno en 1991 se crea para los países de desarrollo perdón los países del norte o el norte yo creo que hay que usar ya ahora norte y sur global norte y sur global este hay un convenio en donde este ya los genes son apropiables genes y partes del cuerpo entonces la contaminación por ejemplo de los genes transgénicos a los maíces ese maíz en los maíces nativos ese maíz es apropiado de los maíces va a decir orale váyanme mi royalía porque ustedes tienen un gen mío dentro de esos maíces es ay bien dicho esto este esa es mi respuesta a tu fuerte pregunta bueno pues por cierto de los indígenas pues resulta que escúchale tenemos todavía un potencial de desarrollar y a mí me han criticado mucho y por qué indígenas y por qué bueno indígenas y comunidades equiparables pero bueno por qué comunidades equiparables igual frígan al comerciante bueno pero utilicemos como instrumento si no tuviéramos el instrumento indígena ya nos comen más fácil o sea nos van a comer porque nos comen más fácil todos lo que yo digo optimismo en mi corazón y pesimismo en la razón y todos justamente es lo que te toca bueno pero quizás sería porque se nos va y el tiempo no sería abrir bueno ahora nos hacemos una ronda de preguntas perdón que interrumpan yo me tengo que retirar solo quiero agradecerles muchísimo yo soy violinista de hecho estoy bastante descontextualizado en todo esto pero si quisiera comentarles algo antes de irme yo acabo de regresar ayer de una semana intensísima de trabajo en amealco querétaro por parte del sistema nacional de fomento musical fui a trabajar y tuve una revelación esta semana porque estoy aquí de hecho he vivido toda una aventura esta semana fui a dar clases a pocos niños a pocos chiquitos campesinos justo vienen de diferentes lugares de todo de todo México Sosotolco Veracruz Tepalcatepec Michoacán lugares muy particulares y me cambió la vida así se lo digo me cambió la vida fue revelador para mí me di cuenta que soy violinista huasteco además toco música huasteca además también de formación académica o de formación como dijiste y bueno les quiero agradecer porque ahora voy a investigar más de lo que tengo que hacer como músico pero ahora como músico social entonces les agradezco mucho me tengo que retirar gracias gracias por tus comentarios por favor a ver si muchas gracias oigan bueno yo soy un poco desesperado porque no casi me escuchan digo soy un poco desesperado y me pone un poco de malas porque yo tengo otro concepto digamos a mí me pone de malas tanto bla 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 y que no llegamos a nada concreto yo aquí a este al doctor Rodrigo Gutiérrez quiero hacerle una pregunta como consulta jurídica o de servicios profesionales bueno yo quisiera ponerlo en contexto yo vengo de una comunidad y siempre me ha acercado a estos foros en busca de respuestas a la problemática de mis comunidades nosotros somos pueblo originario pero no nos han dado la categoría de pueblo de pueblo indígena éramos un pueblo indígena hasta el siglo XVIII porque hablábamos nada ahora ya nadie hablaba ¿si? entonces aunque tenemos nuestras instituciones nosotros tenemos nuestro servicio forma de gobierno mayordomías tenemos una una concesión del uso de manantiales de uso de agua tenemos una humildad de riego ¿si? en los montes en los montes entonces la contextualización es de que yo ahorita pertenezco a un grupo de resistencia en contra de las mineras que están arrasando absolutamente con todo con todo han devastado un cerro que para nosotros era un pueblo sagrado el origen mismo de la comunidad la comunidad se llama Tepetlaustó en el Estado de México no está muy lejos hasta 40 kilómetros de aquí y han arrasado no solamente ese cerro han arrasado en la región hay aproximadamente 59 minas de extracción de material petreo de sonre de petate y traba arena para el aeropuerto y están desbastando absolutamente todo desde el 2015 2016 nos acercamos a poner denuncias porque son minas irregulares han despojado a las comunidades de su territorio así un despojo la pregunta concreta es esta en la ley agraria nada más hay tres tipos de propiedad la propiedad la propiedad de Gidal la propiedad de este la propiedad comunal y la propiedad privada pero en la propiedad comunal solamente es el que está instituido ante los órganos correspondientes y tienen una representatividad que es este el comisario de bienes comunales nosotros poseemos tierras comunales de hecho no de derecho entonces estas comunidades de hecho que han sido por siglos ciclos de generaciones en generaciones son de las que hemos estado estamos siendo despojados así con la mano en la cintura llegan y se plantan las mineras porque alguien se ostentó como dueño de esa tierra de ese monte y llegan las mineras ya como usted dice ahorita pues con todas las garantías porque a pesar de que ahorita le puedo mostrar las denuncias que tenemos y que propuestas ante la PROPAEM que es la la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México y no han hecho absolutamente nos andan asesorando nosotros donde nos dicen vamos para que nos apuyan para pedir apoyos pero no no se nos ha abierto ninguna puerta nos han abierto puertas para que protestemos en la Cámara de Diputados que llevemos a la gente al territorio al grupo aeroportuario para que vean todo eso nos mandan funcionarios de Iquita que no van a hacer absolutamente nada hay un director de arqueología del aeropuerto que también ha ido nada más a pasear porque ya me confesó que no tiene ingresa absolutamente en nada y yo no sé qué está haciendo en el aeropuerto entonces esta es la situación de esos lugares en principio no nos reconocen como pueblo indígena absolutamente los pueblos indígenas ya están catalogados y cada constitución de los estados dicen quién es pueblo indígena y quién no y se acabó aquí no existe eso de que tu conciencia indígena ya es el pueblo indígena eso es mentira no nos dan derecho a la consulta como lo establece el artículo 169 de la OIT porque no somos pueblos indígenas nada no tenemos garantías de absolutamente nada hemos tocado puertas y no hemos logrado nada la pregunta en concreta para usted es este cómo podemos defender los territorios de bienes comunales sin ser sujetos de derecho sino nada más de hecho y la otra es si algún día ustedes pues estas pláticas son muy ilustrativas yo los invito porque también he invitado a muchos catedráticos están muy cómodos aquí sentaditos con su cafecito y jamás se dignan ir a las comunidades más que los que van por algún por algún proyecto ya programado pagado con presupuesto es lo único que van pero investigadores no hay ni antropólogos ni ni etnógrafos ni nada no van porque yo los he invitado y no quieren ir así de simple a dar una práctica no si no van pagados si tienen un seguro de vida no van entonces la crítica a ustedes como investigadores gracias gracias por favor bueno serían dos preguntas la primera sería justo cuando Rodrigo Rodrigo Gutiérrez presentaba este marco legal para favorecer el despojo habría que incluir la ley de biodiversidad y en ese sentido quisiera aludir a esta ley que sabemos que está en discusión en la antesala de aprobarse esperemos que no que se frene y en ese sentido al leer esta iniciativa uno se da cuenta que lo leyeron bien a usted en el sentido de que justo se habla de territorios bioculturales y se incluyen ecosistemas especies flora fauna genes y saberes ¿no? entonces bueno uno nunca sabe que destino tengan los libros que escribimos y el uso que se les den y en ese sentido quisiera hacerle una pregunta de cara porque justo en esta iniciativa de ley se habla de la posibilidad de propiedad intelectual y de bien y de un uso privado ¿no? de estos saberes sobre los genes ¿no? y bueno ¿cuáles serían desde una perspectiva crítica como usted dice intercultural decolonial para hacer frente a esta iniciativa que está en proceso? y por otra parte preguntándole a Rodrigo Gutiérrez cuando habla del litigio estratégico ¿qué tan estratégico puede ser en el sentido de que estamos hablando de un marco legal estamos en un contexto en el cual finalmente el Estado en sus distintos niveles pues en complicidad ¿no? está con el capital y hasta qué punto se gana cuando se gana quisiera citar a Raimundo Espinosa un abogado que ha llevado la lucha legal contra el gasoducto en la Sierra Norte de Puebla y justo planteaba eso ¿no? ahora se frenó este gasoducto en la Sierra Norte de Puebla pero se hace esa pregunta ¿cuándo se gana cuándo se gana? ¿qué tan estratégico puede ser un litigio cuando estamos en un contexto en el cual todo está avientado a facilitar el despojo y la organización del espacio para la acumulación del capital gracias una más ya bueno yo quería preguntar ¿cuál es la naturaleza de los estudios de impacto cultural que bueno es el nombre del seminario y de los que se hace mención en la ley sobre derechos culturales pero no se precisa cómo se llevarán a cabo rápidamente a contestarte cuando escribí el libro yo pensé en que el régimen lo muestro pero uno no sabe para qué entonces este es una cuestión de correlaciones igual igual para responder que los litigios estratégicos si no hay una correlación de fuerzas pierdes hay una correlación de fuerzas favorable y además el estado está aprendiendo rápidamente como decía el compañero entonces ay yo sufrí mucho cuando leí la primera versión de la ley de diversidad que dije estos desgraciados y conozco además el abogado que es un abogado que hizo la primera versión está mismo entonces este pero es la adaptación del tratado de Nuevoña a México es justamente garantizar el acceso global a nuestra universidad y somos centro de origen insisto 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 y en un país migra con México no hay dos hay muy pocos países en el mundo que tienen esa cualidad en vez de convertir esa cualidad increíble que tenemos de la diversidad geológica para las estrategias del cambio climático etcétera están haciendo lo contrario entonces nos asiste la razón nos asiste la razón cuando junto con los que están en litigios o sea cuando le pedimos a CENGA al compañero Francisco Javier que fue el único en este momento que se levantó a litigio para la Sierra de Puebla nos enseñó que es un litigio estratégico que no es simplemente restablecer la consulta que lo hicieron es decirle al Estado mexicano que no estás consultando cuando se otorren las concesiones pero bueno si lo ganamos y a lo mejor no lo ganamos pero estamos retardando estamos tardando de organizar los territorios entonces pues sí yo sí creo que tenemos un instrumento pero ese instrumento se gana se pierde como todos esos instrumentos no tenemos otro o es el defetismo yo no miento nada digo a la revolución y no hago nada nada con el Estado y y hay sorpresas sorpresas muy interesantes en todo el litigio que hemos organizado también con la de el maestro el género sin el mismo país ha sido interesante muchos jueces se empiezan a interesar por esto o sea no todos los jueces son hijos de la federal entonces este es como una lucha en los propios aparatos de Estado justamente no son no son monotípicos igual que los indígenas no tienen la razón siempre o sea igual que no todos los indígenas son buena onda con la naturaleza o sea en fin es un proceso es un proceso con cara al siglo XXI y tenemos que trabajar me da o sea no me da vergüenza haber escrito el patrimonio cultural y lo están utilizando pero también los dos eran las supremacortes lo están usando mis compañeros en la lucha lo están está preguntando cómo los derechos humanos él empezó diciendo bueno los derechos humanos son liberales finalmente pues sí pero no son liberales pero son pro persona el 2011 fue clave para que nosotros podamos hacer esos retículos estratégicos y los derechos humanos es el artículo primero que prima sobre todo los demás derechos por lo menos a ese nivel entonces bueno perdón pero este ahorita en la Sierra de Puebla es lo que estamos haciendo sabes que como nos están contestando a balazos la semana para hace tres semanas nos atacaron una camioneta de nuestros dirigentes pues ahí este a balazos pues o sea quiere decir que están abotando sus 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 instrumentos legales ellos también lo es contrario entonces en fin o sea hago o no el hino tú dime sí claro ah bueno entonces si haz pero igual lo utilizan los contrarios bueno entonces es un proceso y vamos a ver que es lo mismo que te lo digo aquí el patrimonio biocultural es ahorita no está en el estado de un poquito es que hay ahorita un nuevo concepto en Europa en México y en varias partes que es el diseño de los paisajes bioculturales el concepto de diseño está muy interesante es positivo si lo controla el estado si lo tutela el estado si lo tutela afluen de los indígenas pero si los indígenas lo construyen aprobar y ahí soy absolutamente granchado en los aparatos de hegemonía hay lucha y son aparatos de hegemonía y hay lucha y en ese sentido yo me transcribo a Constitución granchada y no a la feriana de la cultura pero es otro problema bueno yo ahora si logro reunir tres preguntas que hay en la parte uno comenzando sobre el derecho a la cultura acceso a la cultura derechos culturales el hecho de que la reforma constitucional al artículo cuarto haya estado tendencialmente orientada a proteger el derecho a la cultura que es una construcción no federal que yo no descartaría pero que perdió de vista la posibilidad de pensar la cultura en estos términos de diversidad y esa pregunta creo que tiene que ver con una pregunta que está latiendo en las otras dos preguntas que me resumen y es ¿cómo dotamos el contenido a los derechos? ¿qué hacemos para que el derecho o los derechos tengan el sentido y el significado y la potencia que le sirva a los grupos subactualizados a los pueblos capricinos indígenas a los que están haciendo avasallados los conceptos de acumulación y de mercado y ya lo dijo la respuesta es bastante sencilla el problema es cómo poner eso en marcha los derechos como la teoría también desde mi punto de vista son espacios en disputa y son espacios en disputa política por lo tanto lo que está detrás en realidad es una combinación de fuerzas es qué poder político acumulamos para que la interpretación que nosotros consideramos es la que es más útil para los grupos en situación de subalternización doten de contenido tanto a los marcos teóricos como a los derechos porque si no nos pasa lo que ya dice Hecker uno no sabe para quién trabaja porque construye un marco teórico una determinada categoría un concepto y claro es resignificada en clave liberal y utilizada como fachada legal para en realidad hacer justo lo contrario entonces tenemos unas normas unas leyes bellísimas escritas con las mejores categorías y en el fondo lo que ocurre es que esa norma opera en favor de las élites porque la ley está diseñada con ese objetivo y eso por qué porque no intervenimos como grupos subalternizados en los procesos de construcción de esas normas porque dejamos que hagan las leyes porque no hacemos nada porque no estamos organizados porque pensamos que simplemente yendo a votar es como vamos a lograr una transformación porque nos están bombardeando mil veces el INE con esa idea de que votar es participar no, votar es delegar principalmente entonces como no participamos como no nos organizamos como dejamos que haga la ley de aguas como dejamos que haga la ley de biodiversidad como dejamos que etc, etc, etc pues ocurre lo que ocurre ahora ¿cómo acumulamos poder? esa es la esa es la gran pregunta ¿cómo vamos a lograr que esos pueblos campesinos indígenas esos barrios populares esos académicos esos ambientalistas construyan un frente político ya sea en sus propias localidades comienza a ir en el sentido de lo que usted plantea para que tengamos la fuerza suficiente que nos permita cambiar la correlación de fuerzas ya sea a escala local o a escala local yo creo que esta mayoría de esta manera si ustedes no acumulan fuerza si no hay un proceso comunitario colectivo potente y profundo va a ser muy difícil frenar las medidas hay que empezar por ahí no empezar por contratar a buenos abogados los mejores abogados pueden presentar las mejores demandas y el sistema político-crítico le va a dar la vuelta tal vez temprano además porque tienen todas las armas en el peor de los casos mejor quizá van a comprar al abogado le van el abogado les va a decir a ustedes que hay un procedimiento y a la mitad del procedimiento el abogado se va a corromper ese es el favorito de los abogados y entonces van a tener un abogado que se está operando en contra que les alarga los procesos si ustedes no mantienen el control político de esa defensa del territorio es yo le diría prácticamente imposible que avance ese proceso es duro pero es así yo no veo otra salida por supuesto que nosotros podemos ir a dar una charla yo me gusta me gustaría saber cuándo a qué y por qué y con qué objetivo porque tampoco voy a ir a un espacio donde no sé ni a qué voy me ocurre que me invitan a dar una charla porque lo que usted dice suena interesante bueno sí pero para respaldar qué proceso en qué dirección vayamos articulando esa construcción de acumulación de fuerza yo en cualquier caso les diría ustedes tienen muchas vías en el acuerdo legal pueden ir a la vía agraria pero usted me dice que son comunidades de hecho que no tienen no hay ningún título que pueda mostrar nada no hay un proceso de usucapión ni de bueno de todas maneras tienen la posibilidad de optar por la vía administrativa e intentar identificar cuáles son las ilegalidades de los permisos de concesión de esas vías que seguro hay vías y poner una demanda en unidad esa es una vía la vía administrativa puede ser bastante sencilla y en el Estado de México ustedes tienen medidas cautelares según las cuales un juez administrativo podría suspender esa vía ahora usted sabe quién es ese juez usted sabe qué llamada va a recibir ese juez por eso le digo que es importante la comunicación también la otra es la vía de los pueblos y del territorio ustedes podrían empezar a construir un alegado de derecho al territorio pero yo diría no basta con que un buen abogado construya una buena demanda dentro del territorio eso tendría que tener una base y por eso quizá la situación ahí comenzar por un proceso de construcción de identidad porque usted dice que las personas de ahí ya no hablan la lengua bueno pues entonces habría que empezar a ver cómo se fortalece ese sujeto social que tenga la potencia para respaldar al abogado que luego va a ser una pieza más en esa lucha si quieren lo charlamos más adelante pero a grandes razones lo que diría es que es un proceso y eso se vincula con litigio estratégico cómo uno sabe cuándo gana cuándo gana sí miren aquí tengo cosas graciosas 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 en en Wirikuta no hay una sentencia y las mineras están paradas en Yaquis hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el proyecto ya está constituido entonces uno puede ganar perdiendo ¿qué es el litigio estratégico? el litigio estratégico es intentar darle la vuelta es decir lo conversábamos al principio ¿cómo hacemos para que las políticas públicas tengan los contenidos que que convienen a los pueblos? esta es una toda una vía que había que explorar lo que pasa es que hoy creo que a los pueblos se les dificulta pensar en políticas públicas porque parece ser que las políticas públicas están en manos de la administración y la administración está mirando para el otro lado y no hacia los pueblos entonces los pueblos lo que han encontrado es el litigio estratégico como una ruta alternativa para darle la vuelta a la política ¿a qué me refiero? a que si uno quiere una determinada norma o una determinada política la quiere cambiar la quiere modificar sabe que es muy difícil acceder a los espacios de administración donde se producen las políticas o a los espacios legislativos donde se producen las leyes entonces por el papel que están desempeñando hoy los jueces en el estado constitucional uno busca esa vía de litigio para intentar obtener un resultado político es el uso político del derecho para obtener un resultado conveniente y en esa lucha política es una lucha política no es una lucha jurídica es instrumentalizar el derecho para obtener un triunfo político se puede ganar perdiendo y también se puede perder no sé si me diría el sentido ganando hay que ver como uno usa el litigio habría que hablar con el abogado Raimundo para entender cuál es el contexto yo no sé cuál es el contexto en el que es toda esta frase pero yo tengo muchos casos en donde se pierde el litigio dice que en el caso el abogado sabe retirarse a tiempo o sea qué sé yo hay muchas cosas que no puede hacer y yo creo que hay que explorar las vías si un determinado pueblo tiene una correlación tiene por alguna razón llegó un presidente municipal que era de izquierda y tiene un gobernador que más o menos lo deja hacer pues a lo mejor las vías es por las políticas públicas hacer un análisis de coyuntura entender quiénes son los actores que están en el terreno y por dónde me voy la lucha de la parota es ejemplar por eso porque bueno estaba bien acompañada pero no dejó de hacer nada trabajó con el gobernador trabajó con el presidente municipal trabajó con los relatores de Naciones Unidas trabajó con abogados en Villaganaria trabajó con abogados internacionalistas y fue construyendo construyendo construyó fuerza social a partir de la alianza con sindicatos con la crack con con abogados ambientalistas con abogados de derechos humanos y ahí paró la presa es una estrategia es un conjunto es un conjunto de acciones bien articuladas con un movimiento muy bien plantado y otra cosa clave tenían control sobre el territorio cerraron el territorio cosa por ejemplo que en Zapotillo no pudieron hacer porque era un pueblo de migrantes donde ya solo quedaban los ancianos y no estaban asentados dentro de la presa en cambio las comunidades que iban a desplazar en la parota estaban dentro del territorio ¿qué hicieron? la primera acción antes de abogados o sea ¿qué fue lo que hicieron? cerraron la entrada a las máquinas echaron a las máquinas y cerraron las entradas con plantones que duraron 6 años con las mujeres llevando comida a esas personas que se les enfrentaban al ejército y a la policía porque estamos hablando de eso las luchas por el territorio son eso son de balazos o 6 muertos en la parota y había control territorial entonces es un movimiento virtuoso muy inteligente con una dirección aunque no me guste la palabra de liderazgo suerte de esa dirección con una dirección fuerte y una estrategia muy bien construida y hoy nadie puede decir que la parota está la parota está parcialmente mañana la volveremos y con regas mineras acabaron la hemos pagado dos veces ya entonces es así que les voy a contar aquí cuantos de los yaquis no lo lograron los yaquis pararon ocho meses una carretera que lleva mercancías en México ocho meses y piensa la fuerza social que se necesita para parar eso el acuerdo que está construido entonces si además de llorar el panorama es muy adverso pero hay que empezar por ejemplo la estrategia que ustedes siguen en Puebla en Veracruz es pues empezar por una minera pequeña en el estado de México hay que intentar hacer eso ver quiénes son los actores identificar al más pequeño intentar sentar ahí un precedente ver cómo se construye la fuerza dentro de la comunidad recuperación de la memoria eso se hizo la parota también la parota nadie indígena después de la lucha por la parota los niños eran indígenas lo decían los videos que también es un proceso bonito de recuperación de la familia y de la perfección 13 años de lucha no es fácil sí nada más Laura la pregunta que hacía en la naturaleza de los estudios de impacto cultural en distintos sentidos son medios de prueba son instrumentos que se utilizan para probar por ejemplo la violación de un derecho cultural habría que ubicar justamente de qué tipo de derecho cultural se trata y ahí sí está el desafío de formar justamente peritos para que tengan la capacidad la fuerza digamos de sustentar esos estudios de impacto cultural o de factibilidad cultural y en ese sentido ya hay reconocimiento lo decían la ley de intervención la ley de derechos culturales pero eso fundamentalmente son medios de prueba muy bien pues muchas gracias les agradecemos y nos vemos en el próximo de la semana de la semana un año muchas gracias gracias